El pasado miércoles 4 de octubre en horas de la noche una bala perdida que entró por esta puerta acabó con la vida de Micaela Martínez, una mexicana de 46 años y hoy en medio del dolor que los invade sus familiares buscan respuestas Es que no, no, ellos no se merecían como la mataron Y como mis hermanitos decían que ellos perdonaban a las personas que hicieron eso La verdad sí, yo sé que no tiene uno rencor a hacer cosas porque uno piensa en Dios pero lo que yo sí quiero es justicia Sin testigos ni sospechosos en este caso y mientras continúa la investigación las autoridades creen que se pudo haber tratado de algún individuo que estaba practicando tiros simplemente jugando con un arma de fuego en esta área buscosa ubicada exactamente enfrente de la vivienda de Martínez En harta gente está en riesgo, ni en su propia casa están seguros y si dejan a esas personas libres, imagínense pueden destruir a otras familias a otras inocentes familias que no se merecen, que no se merecen lo peor que puede pasar Vázquez, primogénito de Martínez, estaba dentro de la vivienda cuando ocurrieron los hechos y aún tiene grabada la trágica imagen de ver a su madre agonizando Ahora aquí, mire mi padre, mi madre aquí, aquí abajo mi madre, mi madrecita bonita andaba allí Pero lo que más le duele, según él, es no haberle podido decir cuánto la quería Tristemente no le pude decir cuánto la quería y tanto que me faltaba para darle, para demostrarle Y no sé por qué Diosito me la llevó bien, más rápido En Orlando, para Mundo Hispánico, Tamara Mino